Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. ¡Hijo de puta la hormiga! La cigarra llamó a la puerta de la hormiga que le dijo ¡Cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío! Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así, esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarras y otros hormigas. Porque sin nacer cigarras estás jodido. Y eso aquí no lo pone. ¿Eh? Eso aquí no lo pone.